Con su venia, señor presidente. Si bien es cierto que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hoy hemos presentado una moción suspensiva, porque si bien es cierto que es un derecho de los grupos parlamentarios tomar la decisión de dispensar trámites, también es cierto que para discutir a profundidad todos los puntos que a esta Cámara llegan, sobre todo asuntos de atención a la sociedad en la creación de cada una de las comisiones que deban de dar cauce y seguimiento al mismo. Y este se convierte en el espacio esencial de liberación. Por lo tanto, no dispensar solo los trámites para querer discutir y analizar. Se requiere la cautela de las resoluciones de este Poder Legislativo, de este recurso que tenemos dentro del proceso y que se ha utilizado de manera muy a la ligera, que no se están tomando las decisiones como deba de ser. Y hoy en día vemos que se negocia el debate, vemos que se ha dado sin sustento y, por señalarlo, en lo oscurito. Pero sobre todo se ha decidido utilizarlo para realizar un albaso más en este Pleno. En múltiples ocasiones nos hemos manifestado y por ello la bancada naranja nos parece totalmente incongruente que en esta Cámara apruebe la consolidación de cinco comisiones legislativas más, no porque se traten de no ser importantes, sino porque entendemos también que desde ese espacio es donde se atienden y se deliberan los asuntos que la sociedad está demandando y requiere. La dispensa del trámite no impide fijar nuestra postura como bancada naranja y conforme al artículo sesenta y cinco constitucional y el artículo ciento cuatro del reglamento interno, pido a esta Presidencia solicítose de lectura al contenido de los mismos. Presidente, ¿es cuánto? ¿Pueden dar lectura de los artículos? Gracias. Se instruye a la Secretaría que dé lectura a los artículos solicitados por la oradora. Sesenta y cinco constitucional y ciento cuatro del reglamento de esta Cámara. Gracias.